En lo objetivo lo que hemos observado como policías es que la tasa de homicidios se ha reducido desde el 18 por cada 100 mil habitantes a 5.8. Eso en valores absolutos quiere decir de 2.800 muertes violentas a 970. Lo que pasa y que lo que todavía se visibiliza en los medios de comunicación no corresponde ni proporcionalmente a lo que antes sucedía. Al año 2008 se morían aproximadamente 200 personas en la provincia del Guayas por homicidio asesinato y de esas más del 65% con arma de fuego. En la actualidad existen ese mismo promedio, 200 personas al año en ese mismo territorio y menos del 40% con arma de fuego.